Este domingo 11 de diciembre va a pasar algo muy grande en este canal y en el programa que lleva ya dos semanas Sancta Santorum este domingo el famoso reconocido ufólogo mexicano Pedro Ramírez va a dar manifestaciones va a hacer manifestaciones que sin duda van a dejar con la boca abierta a muchos este domingo no puedes faltar no hay ninguna excusa para estar en el programa Sancta Santorum en el que analizaremos la verdad sobre el fenómeno ovni objetos entonces yo tenía esa certeza precisamente este encuentro en mi habitación me dio la certeza de que el fenómeno era absolutamente real porque ellos no querían hoy puedo asegurarlo así no ellos no querían tener una abducción o un secuestro conmigo hoy sé que estas esperas analizan es que finalmente se encontraron en el momento y lugar exacto para poder ser testigos de un gran avistamiento y esos son los que yo comparto regularmente muchísimas cosas aunque hubo grandes avistamientos en el 2012 y previo a este fue hasta el 2015 que inicia esta gran oleada nuevamente en los volcanes mexicanos en los volcán de popocatépetl en el volcán de fuego de colima inicia no 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 Gracias.